Hola niños, buenos días. Vamos a dar inicio a un nuevo día de clase. Voy a preguntar. Elizabeth, ¿cuál es la asignatura que tenemos para este momento? Tengo literatura. Muy bien. Adriana, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy, Adriana? No te escucho muy bien, Adriana. ¿Puedes repetirme porque no te escuché? Desactivenme los demás micrófonos, por favor, porque puede eso que haya interferencia. Ya, a ver, dime, Adriana. Ya, muy bien, perfecto. Muy bien. Pero ahora, yo les pregunto, ¿saben ustedes qué será un autorretrato y una autobiografía? ¿Qué querrá decir eso de autorretrato, autobiografía? A ver, Amadeo está alzando la mano, luego Nicole, luego María Gracia. Luego, Adriana, ¿qué también está alzando la mano? Eso es escribir de ti mismo. Ah. Como estoy usando una camiseta naranja, una blanca, estoy usando unos jeans, todo eso. Ah, ya, es cuando nos vamos a describir a nosotros mismos, dice Amadeo. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, Nicole. El autorretrato es cuando te quieres dibujar a ti mismo, ok. A ver, ¿qué es lo que te quieres dibujar a ti mismo? Eso. Cuando estás usando algún pantalón o un vestido, te vas con un vestido o un pantalón. Muy bien. Me dice Nicole que el autorretrato es cuando nos vamos a dibujar a nosotros mismos. Muy bien. A ver, María Gracia. Luego Adriana. Luego Nurka. Luego Miguel. El autorretrato es escribirte a ti o a alguien. Por ejemplo, qué ropa lleva, qué pantalón, qué pulsera y le puedes describir qué color y todo. Muy bien, perfecto. Ya, perfecto. A ver, Nurka. Esa es la característica física de una persona. Muy bien, perfecto. A ver, Adriana. Te escucho como entrecortado. ¿Será yo nomás que te escucho así? Mi, yo también la escucho así. Yo también la escucho, Adriana, así. Sí, yo también la escucho así. Ajá, algo está. Intenta, intenta desagir. Si tienes algún micrófono, desconectalo y vuélvalo a conectar. Tal vez esté moviéndose y por eso se escucha como con interferencia. Ajá. Ya, muy bien. A ver, vamos. Miguel. Miguel había alzado la mano después de Miguel Ashley. A ver. El autorretrato es cuando te escriben. Ajá, muy bien. El autorretrato es cuando nos describimos a través de un dibujo a nosotros mismos. A ver, Ashley. La autobiografía es escribir sobre uno mismo, nacimientos, sus logros y sus fracasos. Eso, muy bien. Ahora Ashley me habla de la autobiografía. La autobiografía es cuando escribimos acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, a ver, Renata y luego Leonelli. Mami. ¿Cuándo nos describimos a nosotros mismos? Eso, perfecto. Estamos hablando en este momento de dos cosas diferentes, ¿verdad? Autorretrato y autobiografía. El autorretrato es cuando nos dibujamos a nosotros mismos, cuando nos dibujamos. Y la autobiografía cuando escribimos acerca de nosotros, toda la información acerca de nosotros. Muy bien. Muy bien, chicos. Ustedes tenían que haber escrito eso en su hojita de trabajo. Allí tienen en la pregunta número uno. ¿Sabe usted qué es un autorretrato y una autobiografía? Allí van ustedes a escribir lo que me acaban de decir. ¿Quieres? Dígame. Ya, también que la autobiografía son los datos que dicen una naciente, el de año y el de fecha. Eso, muy bien. Todos esos datos, toda esa información lleva una autobiografía. Ajá. En este momento yo les voy a enseñar un pequeño video. Un pequeño video y ustedes van a poner mucha atención. A ver, vamos a ver. Ya. Voy a desactivar mi micrófono también, ¿ya? Voy a desactivar mi micrófono también, ¿ya? Voy a desactivar mi micrófono. Voy a desactivar mi micrófono. Voy a desactivar mi micrófono. ko1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? A ver, Ashley. Se trató solo de la autobiografía. Eso, ¿verdad? Y me dice que la autobiografía es una historia de nuestra propia vida, ¿verdad? A ver, Renata. A ver, Renata. ¿Algo ibas a decirme? En el video mostrarnos sobre la autobiografía. Eso, ¿verdad? Incluso alguien... Eso, muy bien. En el video pudimos observar acerca de la autobiografía. Incluso nos daba los pasos que podíamos seguir para escribirla, ¿verdad? A ver, María Gracia me está alzando la mano. Luego, Elizabeth. En el video nos enseñó cómo crear nuestra vida o, por ejemplo, decirla toda nuestra vida completa gracias a la autobiografía. Eso, muy bien. Nos dice que teníamos que pensar las cosas más importantes que nos han sucedido, ¿verdad? Este, luego teníamos que ordenarlas para luego poder escribirlas en orden. Para luego escribirlas en orden. Vamos nosotros a irnos a nuestro librito de texto. Vamos a irnos a nuestro librito de texto. Era en la página 87. Vamos a irnos a nuestro librito de texto, página 87. Ya. Recuerden que no estamos utilizando el texto integrado. Estamos ya utilizando el otro, el de la asignatura mismo. Ya. Vamos a recordar esto de aquí. ¿Qué era el autorretrato? Vamos a ver. Aquí puedo observar a un señor, ¿verdad? Miren, es un dibujo. Es un dibujo. Esto es un autorretrato. Y acá están todas las características. Lo están describiendo cómo él es físicamente, ¿verdad? Vamos a leer. A ver, vamos a leer. A ver, Jimena va a empezarme a leer. Jimena empieza la lectura. Luego Víctor, luego Adriana, luego Samantha, luego Romina. A ver, ya saben ustedes hasta que encuentren un puntito. Jimena puede activarme su micrófono, Jimena. No, algo creo que sucede con el micrófono de Jimena. A ver, Víctor. Víctor, empieza la lectura, Víctor. Les recuerdo que tienen que ustedes activarme la camarita para yo saber que están allí. Todos los niños que tienen su camarita desactivada van a tener falta. Verán. Verán que yo ya les había dicho. A ver, Víctor. A ver, mi amor, empiece. ¿Cómo será este señor? A ver, dice. De estatura. De estatura mediana, con una voz. Y de edad muy diversa. De hijo mayor, de profesor, de novio, de una jurista, de nazi, en la voz. Y de nacimiento, aunque de corto, de la voz indica. De mejillas escuálidas. Escúalidas. Y de más abundantes orejas, con un rostro cuadrado. Los ojos se abren. Un rostro, un rostro, un rostro cuadrado. Muy bien. Como ustedes pueden escuchar, aquí están describiendo cómo es, él es físicamente. Incluso, dígame. Miss. Dígame, Luis. No me vale. Miss, me está fallando mi cámara. Ah, ya, mi amor, ya. Ya listo. Ya sé que a Luis le está fallando la cámara. Pero los demás que no han encendido la cámara. Por ejemplo, Jeremías también sé que no tiene cámara. Pero los demás sí tienen y no la han activado. A ver, bien. Aquí está describiendo la estatura, cómo en su voz. Incluso, están diciendo de quién es hijo, ¿verdad? Cómo es su complexión. Cómo son sus mejillas. Cómo son sus orejas. Cómo es su rostro. Cómo son sus ojos y su nariz. Entonces, como podemos ver, es un autorretrato. Si ven, es un dibujito que nos describe cómo es esta persona. Podemos ir leyendo y nos podemos dar cuenta que todas, todas estas características lo describen a este señor, ¿verdad? Ya. Para encontrar el significado de una palabra por el contexto, sigo los siguientes pasos. Vamos a ver. Cuando nosotros leemos algún texto, muchas veces no sabemos el significado de algunas palabras, ¿verdad? Pero tenemos que leer el contexto, es decir, cuáles son las características, dónde se está desarrollando. Por ejemplo, puede ser el entorno o de qué estamos hablando. Hay muchas palabras que algunas veces significan varias cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el tema general para poder entenderlas y para poder saber de qué se tratan. Bueno, vamos a continuar allí con la lectura. Allí yo tengo unas viñetas que son unos puntitos, si ven unos puntitos en verde, unos puntitos en verde. Vamos a irlos leyendo. A ver, voy a continuar. A ver, después de Víctor le tocaba a Adriana. A ver, va Adriana, Samanta, Romina, Nicole. Ya, Adriana. Adriana tiene que leer el primerito. Identifico. Ya, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es aquella palabra que no comprendo. Por ejemplo, aquí me dice, devoto de la buena mesa. Puede que esta frase sea la que yo no comprenda, no la entiendo. No sé de qué se trata. Entonces, lo primerito es identificar cuál es la frase o la palabra que no entendemos. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. A ver, Samanta. Busco. 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 El significado. Cada palabra. Ejemplo. Devoto. Aficionado. ¿Qué significa? Aficionado. Dedicado. Dedicado. Con. Fervor. Con muchas ganas. Con muchos deseos de hacer algo. ¿Y cuál es la otra palabra? Buena mesa. ¿Qué significa la buena mesa? Sigue leyendo, Samanta. ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? De comer y de bien. Muy bien. Entonces, miren, aquí tengo el significado de las dos palabras. Por ejemplo, devoto. Devoto me dice que significa aficionado, dedicado, con fervor. Es decir, que cuando tú haces algo con muchas ganas porque te gusta hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, tú dices, ay, yo soy aficionado a las películas de acción. Es decir, que a tú te gustan muchísimo. Que cuando tú realizas alguna de esas actividades lo haces con muchísimas ganas. Por ejemplo, tú dices, yo soy aficionado al fútbol. Y cuando te toca de ir a jugar, lo haces con mucho entusiasmo porque es algo que realmente te agrada. Es algo que realmente te gusta. Por ejemplo, las niñas pueden decir, uy, yo es que yo soy aficionada a la danza. Y cuando me toca de ir a practicar danza, ¿tú cómo lo vas a hacer? Si es algo que te gusta mucho, ¿cómo lo vas a hacer? Con mucho entusiasmo, ¿verdad? Con muchas ganas. Porque es una actividad que realmente te gusta hacer. Y la siguiente palabra es buena mesa. ¿Qué significa buena mesa? Que gusta de comer y beber bien. Entonces, me dicen, vamos a ver qué entonces, qué es lo que significa esta frase. A ver, ¿a quién le tocaba la lectura? A Romina. A ver, Romina. Entonces, la frase de voto de la buena mesa es aficionado a la comida y bebida selecta. Muy bien. Entonces, me dice que la frase de voto de la buena mesa significa aficionado a la comida y bebida selecta. Muy bien. Vamos a ver cuál es otra estrategia que podemos utilizar para comprender palabras o frases desconocidas. A ver, Nicole, Renata, Naín. Identifico la palabra desconocida. Por ejemplo, escuálida. Sigo los pasos. Muy bien. Aquí también vamos a identificar la palabra desconocida. Allí nos está dando un ejemplo la palabra escuálida, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el siguiente paso. A ver, Renata. Leo las palabras que se encuentran alrededor de las escuálidas. Pues, ¿cuál eras? Flaco de nacimiento, aunque de devoto de la buena mesa. Estas dos frases me la pistas de que la persona es flaca, aunque come bien. Que come bien. Que come bien. Ya. Hasta allí nomás. Hasta allí nomás. A ver, entonces, la primera, la primera, la primera, la primera cosa que yo tengo que hacer es identificar la palabra desconocida. En este caso, escuálida. Luego, leo las palabras que se encuentran alrededor de esta palabra desconocida. Por ejemplo, allí me dice que es flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa. Entonces, estas dos frases me dan pistas de que esta persona es flaca, aunque come bien, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a continuar. A ver, Naín y luego Miguel. Naín, el siguiente puntito. Y luego Miguel, el último. Naín. Pero mis. Dígame. Por lo tanto, escuálidas es sinónimo de flacas. Mejillas. Muy bien. Entonces, me dice que la palabra escuálidas es sinónimo de flacas. Flacas. Entonces, cuando me dice de mejillas escuálidas, ¿eso quiere decir mejillas? Mejillas. Mejillas qué? Mejillas flacas. Mejillas flacas. Muy bien, perfecto. Mejillas flacas. Mejillas flacas. A ver, Miguel, continúe la lectura. Si no ha buscado el libro, no importa, mi amor. Aquí yo la estoy proyectando en la pantalla para que usted pueda leer. A ver, Miguel, lea. Reemplazo. Reemplazo la palabra y considero si la oración de mejillas flacas tiene sentido. Muy bien. Una vez que yo he encontrado un sinónimo para esta palabra desconocida, por ejemplo, aquí me está dando una palabra desconocida, por ejemplo, escuálidas. Yo no sabía qué significaba, pero ya sé que un sinónimo es flacas. O sea, que yo puedo reemplazar escuálidas por la palabra flacas. Yo ya no voy a decir entonces de mejillas escuálidas porque no sé qué será escuálidas, pero ahora yo puedo decir de mejillas flacas, ¿verdad? Y entonces allí yo ya voy a entender mejor aquella frase, ¿ya? Ahora, ustedes sabrán qué significará nariz de boxeador mulato. ¿Qué característica de entender esa frase? De la nariz de ese señor. Tal vez sea una nariz grande. Tal vez puede ser una nariz grande, ¿verdad? O una nariz con la vida. Ya, ¿qué más? Vayan escribiendo todas las características. Allí yo tengo en la pregunta 27. Ya, vayan escribiendo ustedes el significado. Ustedes creen que tiene... ¿Ustedes creen que nosotros escribíamos el significado, así no lo sabemos? No, estoy diciendo que... Les estoy preguntando, ¿qué creen ustedes que significa nariz de boxeador mulato? ¿Ya? Esta es la palabra... Esta es la palabra que no comprendemos, ¿verdad? Nariz de boxeador mulato. ¿Ya? Luego, por ejemplo, la palabra nariz, ustedes sí saben qué será la palabra nariz. ¿Y cómo será la... la nariz de un boxeador? Ustedes van a imaginarse. ¿Qué significará? A ver. Será grande. Puede ser grande. Muy bien. Ajá. Y mulato. ¿Qué será eso de mulato? Pequeño. Puede ser una persona... A ver. Una persona mulata se refiere a una persona que ha sido descendiente, tanto de una persona blanca como de una persona de raza negra. Es decir, que al unirse una persona blanca con una persona negra, va a salir una persona de piel morena, ¿verdad? Esa es la palabra... Significa mulato o mulata. ¿Ya? Puede ser una nariz grande, sí que es de boxeador. Y de... Puede ser... Y la palabra mulata se refiere a una persona de piel morena. ¿Ya? Entonces... ¿Cómo ustedes se imaginan aquel señor? Pero aunque aquí está ya dibujado, observen, miren. ¿Sí ven? ¿Ya? Puede ser una nariz grande. Y... Mulata no le sacó... ¿Por qué no? ¿Mande? Ya, puede ser... Nariz... Puede ser nariz grandecita. Y mulata no sé cómo va... De la lógica. Ya. Puede ser nariz ancha. Eso. Puede ser una nariz ancha. Y si nos referimos a un boxeador... Por ejemplo, un boxeador... ¿Cómo ustedes creen que tenga la nariz un boxeador? ¿Será que la tiene... Este... Sanita... ¿O será que la tiene deformada por los golpes? ¿Verdad? Puede que no sea una... Deformada. Eso. O sea, ustedes... Deformada. Claro. Por los golpes que dan. Eso. Porque es un boxeador. ¿Verdad? Entonces... Todas esas características... Nosotros tenemos que ir analizando. ¿Ya? Es decir... Que cuando dice... Nariz de boxeador mulato... Insinúa que puede ser una nariz ancha... O tosca... ¿Verdad? Deformada por los golpes que le da a la otra persona con la que boxea. ¿Verdad? Por aquellos golpes que recibe. ¿Ya? Deformada... O también puede ser... Cuando la deforman... Esa parte de la nariz... Se hace para un lado. Ya. Muy bien. Entonces podemos escribir... Nariz ancha... Y se hace como un sorbete. Ya. Entonces vamos a escribir entonces allí. Nariz ancha... Deformada por los golpes... Continuos que recibe en su rostro. ¿Qué? Ya. No me asusten. ¡Aguau, aguau! Luego nos vamos a ir acá a un ejemplo de autobiografía. Autobiografía. Ustedes estaban diciendo que la autobiografía era cuando escribimos una historia acerca de nosotros mismos. ¿Verdad? Mismo. Aquí tenemos un... ¿Cómo se recuerda desde que ella nació? Eso. Va escribiendo o lo va diciendo otras personas. Claro. Muchas veces los autorretratos empiezan con nuestro nombre, la fecha de nuestro nacimiento, donde pasamos nuestra infancia, donde nosotros nos educamos, a qué escuela fuimos, luego a qué colegio, qué universidad. También en una autobiografía van las cosas más importantes que nos han sucedido o que marcaron nuestra vida. Por ejemplo, si cuando yo estaba en la escuela, nos cambiamos de casa y eso fue un impacto muy grande para mí, porque tuve que separarme de mis compañeros, de mis amigos, entonces yo lo escribo. O sea, son... 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 Dice que también se cargando de la computadora. Hay cosas muy interesantes que... No lo notamos. Ya, muy bien. Ajá. Vamos a irnos nosotros a la página 88. Ya no importa eso. Ya, hay cosas que no son tan importantes y las podemos omitir, pero si hay algo que nos ocurrió y para nosotros es de suma importancia, sí lo tenemos que escribir, ¿ya? Vamos, nos vamos a ir a la página 88 de nuestro libro. Vamos, rapidito. Aquí dice mi autobiografía. Ya, aquí hay un ejemplo de autobiografía. Vamos a continuar con la lectura. A ver, me quedé por Miguel. Va, Matías, Matías, María Gracia, Magavi, Luis, Leoneli, Lennar. Ya, Matías, empiece. Yo me llamo Elizabeth. Isabel y nací en Cuenca el día 2 de septiembre. Ajá. Del año... Muy bien. Miren, cómo... Hasta allí nomás, Matías. Muchas gracias. Aquí empieza con el nombre, el lugar de nacimiento y la fecha. Miren, está el día, mes y año. ¿Sí? Este, continúe la lectura, María Gracia, luego Luis, luego Leoneli. Solamente hasta que encuentren un puntito van a leer. Vamos. Desde los tres años, estuve en el colegio. El paraíso, así se llamaba el colegio. El paraíso donde tengo la mayor parte de mis amigos. Muy bien, miren, aquí está mencionando en qué colegio. Bueno, se le llama, puede llamarse el colegio, pero para nosotros digamos que es la escuela, ya. Desde los tres años estudio en el colegio El Paraíso, así se llama, ese es el nombre. Donde tengo la mayor parte de mis amigos. Miren, para ella es muy importante mencionar, recalcar que allí ella tiene la mayor parte de sus amigos. Para ella es muy importante mencionarlos allí en esa autobiografía. Magaby, continúe la lectura, Magaby. No, no me escucha, Magaby. A ver, Luis. Verán que yo les dije que yo mentalmente iba a contar hasta cinco y perdían su oportunidad. A ver, Luis. A ver, Magaby, allí está Magaby. A ver, ya continúe. Parezco. A ver, Magaby. Mi. Dígame. Magaby, continúe la lectura, mi amor. Aquí, yo les estoy proyectando el libro. Parezco muy sociable. Muy. Sociable. Y activa. Pero. Realmente son bastante. Tímida. Ya, muy bien. Hasta allí no, mamá, Gaby. Muchas gracias. Mire. Sociable y activa. Pero realmente soy bastante tímida. Ya, está yendo más. Mucho a mi familia y mis amigos. Soy muy importante para mí. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Mira, aquí ella está mencionando cómo es su comportamiento, cómo es su parte del carácter, cómo es su característica psicológica. Parece muy sociable y activa, pero ella realmente es bastante tímida. Ella quiere mucho a su familia y a sus amigos, ya que son importantes para ella. Miren, ha mencionado a su familia y a sus amigos, ya. Vamos a continuar. A ver, Luis, continúe la lectura. Luego, Leoneli. Luis. Se me fue Luis. A ver, Leoneli. Ahí está Luis. Ya, a ver, rápido. A ver. Lo que más me gusta, aquí, lo que más me gusta. Lo que más me gusta hacer es nadar, escuchar música nacional y conversar. No soy muy aficionado al fútbol. Muy bien, mira, aquí ella está diciendo lo que le gusta, nadar, escuchar música nacional y conversar. Pero no es muy aficionada al fútbol, es decir, que no le gusta. Ya, vamos, Leoneli, continúe. Muchas gracias, Luis. Soy bastante estudiosa y de mayor quiero ser veterinaria o profesora de jardín, pues me encantan los animales y los niños pequeños. Miren, ajá, ya ella está diciendo lo que quiere ser de grande y las razones por las cuales ella quiere ser veterinaria. Muy bien, ajá, Lenar, Lenar, Dariana, Justin. Lenar, lea hasta donde dice Ecuador, hasta aquí. Rápido, Lenar, vamos, que se nos va el tiempo. Lenar. Vivo con mis padres y mi hermana. He viajado mucho con los coquitos Guayaquil, Ibarra, Loja, Manta. Pero nunca he salido del padre. Ya, muy bien. Muchas gracias, Lenar. Aquí me dice qué es lo que a ella le gusta, dónde ha viajado, con quién vive. Mire, son ya características propias del lugar donde ella vive. Vamos a continuar a ver Dariana, luego Justin. Ya. Dariana, hasta aquí es donde dice Día. También. He hecho excursiones con el colegio y las manos que fueron aquí en el colegio duraron de un día. Ya, muy bien. Me dice que ella ha hecho excursiones en el colegio y las que más le gustaron fueron las que duraron más de un día. Vamos a ver a qué lugares ella ha ido. Vamos a continuar. A ver, Justin y luego Allison. A ver, Justin. Justin va a leer hasta la palabra quiteña. A ver, Justin. Me gustó mucho. Justin. Justin. Justin, actívenme su micrófono, Justin. Ya, a ver, continúe la lectura. Me gustó mucho la vez que fuimos a Quito por tres días. Siga, siga. Ya. Aprendimos muchas cosas sobre su arquitectura y sobre la escuela quiteña. Muy bien, perfecto. A ver, Allison, continúe la lectura. Otra excursión de los cinco días fue cuando fuimos a la playa. Ya, muy bien. Me dice que otra excursión que duró cinco días fue cuando fuimos a la playa. Ya se ha ido a la playa. Estuvimos en un albergue y aprendimos a bucear. Ahora, hasta allí nos vamos a quedar chiquitos con esta información que hemos leído acerca de Isabel. Ustedes van a completar estos datos informativos acerca de ella. Cuántos años tiene, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, cómo es su personalidad, lo que le gusta, qué quiere ser de grande y lugares que conoce. Si ven, todo está aquí, todo está aquí. Ustedes con esa información van a realizar, van a completar ese cuadrito de datos informativos. Luego, ustedes tienen acá, ustedes tienen acá otra actividad. Miren, aquí tengo cuatro señores. El señor A, el señor B, el señor C y el señor D. Ok, leo las descripciones de Marcos y Alberto. Señalo el dibujo que corresponde a cada uno. Aquí está. Marcos es bastante alto, tiene la cara redonda, el pelo corto y rizado. Van a señalar cuál es la descripción de Marcos y cuál es la de Alberto. ¿Quién será Marcos y quién será Alberto? Ya ustedes van a descubrirlo. ¿Cómo lo van a descubrir? Leyendo las descripciones de cada uno de ellos. Entre estos señores hay uno que se llama Marcos y hay uno que se llama Alberto. Nosotros vamos a descubrir quién es Marcos y quién es Alberto. Pero cómo, leyendo las descripciones y eso va a quedar de tarea. Solamente eso, nada más, hasta allí. Escribir los datos informativos de Isabel y buscar a Marcos y a Alberto entre estos personajes que yo tengo aquí. Los quiero encontrar, se me han extraviado, no sé cuáles son, se están escondiendo. Pero yo quiero saber quiénes son, lo vamos a descubrir. ¿Ya? Bueno, ya mis amores, el que ya lo tenga ya no hay ningún problema. Ya, el que ya lo tenga no hay ningún problema. A ver, dígame Jeremías. En el texto de Isabel no dice la edad. En el texto. A ver, ya en el texto de Isabel no dice la edad. Pero, ¿cómo yo puedo sacarle edad? Si aquí me está dando la fecha de nacimiento Para yo calcular la diferencia entre una cantidad y otra cantidad ¿Qué tengo que hacer? Una Para calcular la diferencia, la diferencia, escuche Una resta Entonces, ya, entonces Una resta de 1995 al 2020 Pero, ¿cuál es el número mayor? 2020 Entonces, el número mayor es 2020 Por lo tanto, va en la parte de Arriba Arriba Y la siguiente cantidad, que es la menor Que en este caso es 1995, abajo ¿Qué voy a hacer? Una 25 años, salió 1000 Ah, ya lo hicieron Muy bien ¿Qué operación realizaron? Una ¿Qué operación hiciste, Leonel? Una resta Una resta Muy bien Van a hacer una resta Y allí ustedes van a poder descubrir la edad Entonces, miren Lo importante que es Saber restar En matemáticas ya ustedes aprendieron a restar Ya saben que para encontrar la diferencia Entre dos cantidades Se hace una resta Entonces, ahora sí Ya nosotros vamos a poder saber Cuál es la edad De Isabel Aunque allí no la menciona Pero sabemos que la fecha actual es 2000 ¿Cuál es la fecha actual? El año en el que estamos viviendo 2020 Que vendría a ser La cantidad Mayor Muy bien Perfecto La cantidad En 1995 Ya, muy bien Entonces voy a realizar una resta Para saber la edad Bien chicos Vamos a dar por concluida nuestra clase Espero Que puedan sacar Sin ningún inconveniente Cuántos años tiene Isabel Me despido Que pasen un excelente día Ya